¿Cómo está el cierre en general? ¿Cómo está el cierre en general? ¿Está previendo algún tipo de estrategia extraña de parte de la competencia? ¿Están alertas sobre algo o todo va con total normalidad? Bueno, siempre hay que estar alertas, pero yo creo que las condiciones de Aguascalientes son muy favorables para que la gente salga a votar con toda tranquilidad, participe y sobre todo sea la democracia quien gane. Yo creo que Aguascalientes en todos los rincones está dado para que todo sea en paz. ¿Alguna sugerencia para el día de la votación? Sabemos que hay calor extremo, nos estamos encontrando en una nueva situación. ¿Qué están pensando para esa jornada? Para tomar ustedes acción también sobre un día tan importante donde se va a necesitar una ayuda extra que no teníamos contemplado este clima. Bueno, sin duda va a ser una jornada calurosa, pero bueno, pues hay que votar temprano, sobre todo yo creo que eso es importante. De las 8 de la mañana a las 6 estarán abiertas las casillas, pero invitar a la gente que lo haga lo más temprano, pues sin duda sería mucho mejor y pues bueno, pues hay que refrescarse. Bloqueador, agua. Me imagino que no van a poder regalar agua porque se la van a querer contabilizar. Sí, no, 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 no se puede hacer nada de eso. ¿Cómo ha estado el INE en esta contienda en general? ¿El comportamiento crees que ha sido igual con todos los partidos? ¿Los han visto más activos? ¿Los ven quietos? ¿Cómo los perciben? Bueno, nosotros confiamos 100% en la autoridad. Hay que recordar que al final de cuentas el árbitro, la autoridad tiene la responsabilidad de llevar este proceso con estricto apego a la ley. Y bueno, al final de cuentas cada partido, en el caso particular del PAN y la coalición, pues hemos estado de alguna manera cumpliendo, estando atentos y pues también a todo lo que nos van pidiendo, también nos van observando y bueno, pues hay que respetar al árbitro. ¿Se espera algún cierre masivo? ¿Se espera algo que podamos ya saber que va a ocurrir con todo lo que tiene que ver con esta alianza, la coalición? Bueno, reitero, ahorita estaremos cerrando los distritos y todos y cada uno de los municipios. Y bueno, ya en el caso especial de Aguascalientes, pues en próximos días habrá información con nuestro amigo Leo Montañez. Bueno, pues invitar a toda la gente primero a participar. Como lo hemos mencionado, hoy tienen información por todos los partidos, por los medios de comunicación, por los mismos candidatos, candidatas. Es importante votar en esta elección histórica. Vamos a rescatar a México con la ayuda de la gente. Nosotros lo que pedimos es que sea voto en libertad, voto con democracia o con una democracia participativa y que sea lo mejor para México y para Aguascalientes.